LUNARUCA Vamos a ver cómo funciona este asunto Perfecto Para ello entonces nos vamos a ir a nuestro proyecto Que está aquí en tabla página Y aquí, clicando acá Vamos a crear otro repositorio Que se va a llamar Votales Haciendo alucinar A nuestro buen amigo Javascript Perfecto Y aquí lo que vamos a hacer Vamos a crear una paginita Tinder.Votales Mira que interesante el nombre que habíamos visto Muy bien Con ello lo que vamos a hacer acá es Empezar a trabajar este tema Lo voy a hacer de forma nativa Y después creo que lo haré No sé, ya Alto espacio parado ¿Por qué? Porque aquí arriba tienen Pilos meros y todas esas otras Ya, entonces Obviamente que Debemos crear Una función Por ejemplo Con ese nombre Inicio El cual Hace una función Que nosotros no tenemos programado todavía Por eso aquí espacio Porque voy a hacer Un inicio, ¿Cierto? De esta forma Creamos nuestra función Y Y Y aquí si tiene que ir un punto y coma Porque estamos refiriendo Lo al inicio como si fuera Una variable Perfecto Por lo tanto Acá Lo que podríamos hacer Incluso Es Empezar a A codificarla Digo yo, ¿no? Que lo que necesitamos entonces Codificar Necesitamos Ocupar Un IAT ¿Cierto? Porque si un IAT No podríamos Eh Traspasar Los datos A un PHP Que Que si corresponda Por lo tanto Vamos a Trabajar en eso Para poder Empezar el IAT De forma nativa El cual Va a ser Este que acabo de pegar Y no No estoy haciendo trampa En el fondo Ni nada de eso Lo que sucede es que Estas son funciones Que ya son tan Son tan Como decirlo Tan No puedo creer Ahí se ve mejor El código fuerte Esto es Tan autorreferente Que en el fondo Me da Flujera mental Volverlo Simplemente A redactarlo Es nada más que eso Simplemente aquí Yo voy a ocupar La función IAT Y de tal forma Que la respuesta La pueda Derivar A un callback Que se llama Lo que necesito yo En síntesis Para ocupar Esta forma Son los parámetros Que vamos a pasar ¿Verdad? Por lo tanto Lo podemos escribir así Incluso Y el único parámetro Que le vamos a pasar De verdad Va a ser Vamos a hacerlo De la forma transpersonal Así Como Que al pensar La lleva Cierto Comando Igual Le vamos a poner Cargadabla O Cargadabla Cargadabla O Cargadabla Le vamos a pasar Esto Por el método Post ¿Verdad? Entonces Definimos Que el método Va a ser A través de Post Se puede pasar por Get Post Post Y aquí Lo hemos hecho Siempre El link URL Lo voy a dejar así Mientras tanto Ya porque tenemos que crear el archivo de nuevo Y el callback Estas dos cosas Las voy a hacer aparte Ya Las voy a hacer aparte Entonces Vamos a hacer lo siguiente Acá Nuevamente Voy a crear una nueva carpeta Que se va a llamar PHP Para diferenciarlo de este Index PHP Que en el fondo está siendo mi página web Y acá vamos a crear Un nuevo archivo dentro Que se va a llamar Modelador.php Haciendo alusión a que aquí Se va a mandar Toda esta información de gadgets Va a llegar Acá Perfecto Sin embargo También dentro del PHP Dentro de esta misma carpeta Necesitamos crear Otro archivo más Que uno para poder hacer las conexiones Si al post Nos tenemos que conectar a la base de datos Por lo tanto Conexión.php Muy bien Excelente Creo que hasta aquí No habría ningún problema Antes de pasar entonces a este punto Vamos a En realidad voy a hacer un copy paste No va Voy a colocar los parámetros de conexión Que vamos a realizar Muy bien Acabo de simplemente hacer un maldito copy paste En el cual aquí Yo tengo mis parámetros de conexión A la base de datos A través de post Si era cierto Que en el video anterior Yo lo he hecho a través de video Pero también existen otras formas de conexión Y aquí se puede mostrar una Que es a través de los parámetros pg Que están aquí Perfecto Muy bien Entonces Vamos a empezar Aquí en el hot Se coloca el local hot Vamos La data base Ya no es foto Sino que es Tabla página Entonces aquí Cambiamos esto Así Tabla página El puerto sigue siendo 5432 Tal como aparece Por aquí Ahí está Ahí está Ven 5432 El puerto que se conecte El usuario que yo le cree Se llama Carlos Ahí está Y la contraseña Bueno es esta La que yo uso En mi base de datos Que ustedes ponen Porque tienen que completar con lo que ustedes utilizan acá Muy bien Luego Cadena de conexión Simplemente Pasamos en todas estas variables Que se yo Acá Y aquí se efectúa La conexión La conexión Bueno Y en el caso que no se ejecute Simplemente va a ser un DAI Y va a mostrar eso Con el error Esto lo va a hacer A nivel console Muy bien Aquí está la verificación De la conexión Que se yo Si no existe la conexión Va a ser un echo ¿Verdad? Y aquí En el caso que tú En tu servidor O que tengas una codificación diferente Habilitas esto En mi caso Lo voy a comentar Aquí En este archivo Obviamente Como todo buen php Tenemos que colocarle Esta cosita Aquí Usamos un require En donde colocamos Conexion.php Y punto y coma De esta forma Podemos ocupar El Jet Connect Me parece que le colocaba En las otras versiones Así que Me parece que así le colocaba Así que Vamos a ocupar El mismo nombre Para Para no Hacernos bolas con esto Ya Muy bien Y a contarle acá Ya podemos empezar a codificar En php Una de las cosas Cuando nosotros trabajamos Con Ajax Con este tipo de Funciones Que es súper importante Es que nosotros ¡Ah! Perfecto! Tenemos que pasarle parámetro El parámetro Primero que nos vamos a pasar Por post Es comando Por lo tanto Podemos definir una variable Que es No sé Cmd Por ejemplo Hacia evolución De command Accedemos A la variable Superglobal Que hace For post Cierto Y Se va a llamar Comando Le puse ¿No? Comando Efectivamente El nombre que está Delante Entonces Ahí Aquí yo ya Estoy leyendo Esa Variable Que le acabo de pasar Con los parámetros ¿Ya? Y aquí El url Ya estamos en condiciones De colocarlo Es modelamiento .php Pero tenemos que hacerlo Como corresponde ¿Vale? Es decir Como tenemos Este archivo Dentro de una carpeta Que se llama php Entonces Tenemos que Hacerlo Tal como corresponde php 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 Model Ador.php Ya que tenemos Todo listo Aquí Lo que hay que hacer Ahora Es ocupar Nuestra Superfunción De IATS Que es esta Entonces Simplemente Lo que vamos a hacer Acá Es IATS Callback Y vamos a Empezar a pasarle Las variables Que necesitamos Una de las variables Por ejemplo Son los parámetros Que están ahí Otro Es el método Otro Es la url ¿Verdad? Y la otra Es una función Que lo vamos a poner Así Mientras tanto Función Callback Que no hemos programado Todavía Pero que está pendiente Ahí Como esto Lo vamos a hacer A través del comando Y de acuerdo A lo que le pasa El IATS Con este parámetro Este php Se va a comportar De cierta forma Como lo vimos Con el anterior tutorial Entonces simplemente Hacemos un switch Entonces simplemente ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Del comando Entonces Para el caso que Que Para el caso Que el comando Sea Carga inicial Así Y ponemos dos puntos Para este tipo de casos Vamos a empezar Nuestra codificación Con un slash ¿Cierto? Entonces A una variable Que se llama Tg SQL Vamos a ocupar Nuestro Nuestra función Esta De conexión Que nos va a devolver Los parámetros De conexión ¿Cierto? Perfecto Ocupamos eso Para emplear Los parámetros De conexión Ya Luego Lo que vamos a hacer Es preparar Nuestra query Vamos a A llamarlo así Una variable SQL ¿Verdad? Y aquí Vamos a meter Nuestra query ¿Qué vamos a pedir En esta query? Vamos a pedir Todo Porque queremos Toda la tabla Entonces Claro que Sin falta De ortografía Como digo Por favor Por lo tanto Lo que hace falta Ahora es Ejecutarla Perfecto Aquí Execute Ahí 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 Y esto de array Si que lo borramos Porque esto es para Como un ejemplo Bien Entonces aquí Ya tenemos listo El SQL De la consulta De la base de datos Y si se recuerdan Lo que nosotros Lo que nosotros Pretendemos ahora Es poder Pintar Cada una de Estas cositas ¿Verdad? Aquí en esta tabla El nombre La dirección El teléfono Que se dio Es lo que nosotros Queremos Pintar En este momento Ya que justamente Una de las cosas Que tenemos que hacer Nosotros Es Empezar a generar Nuestra variable Lista La cual La vamos a inicializar Como Un carácter Así Entonces Luego Miramos nuestra Viaja Confiable Por ejemplo Puede ser un while Un while Y aquí La podemos hacer Fila Igual A Y acá Lo que nosotros Lo que tenemos que hacer Es Convertir la consulta Acá Para que Nos genere Un objeto Pero aquí Con la diferencia Es que Tendría que ser igual A consulta Ahí sí Creo que Ya perfecto Mientras eso se cumple Entonces Simplemente Voy a empezar a Hacer La pintura De este tema Muy bien ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Bueno Similar a como lo hemos hecho Siempre en otros Vamos a colocar aquí Lista Punto igual ¿Verdad? Aquí un puntico más al final Y aquí Abrimos comillas simples Mirad Abrimos comillas simples Y Tenemos que Pintar todo Esto hasta acá De hecho hacer un cortar Para saber de que voy ahí Muy bien Aquí Esto lo Perfecto ¿Por qué? Porque se pone que ahora tengo que pintar el 1 Pero ¿Qué es el 1 en realidad? Si nos vamos a Pintar Admin Y nos vamos aquí a la tabla Nos damos cuenta que el primer La primera ocurrencia en el fondo es esta El id agenda Por lo tanto Por lo tanto Aquí vamos a hacer Un salto del id Y levantamos un poquito por ahí Perfecto Punto, punto Y Vamos a A llamar a la variable f ¿Cierto? Perfecto Perfecto Que es file Si se llama Pipe Agenda Y de esta Perfecto Mira ahí me ayuda No me ponga html Por favor De ahí ya me está pintando el 1 Después con el otro punto Vamos a ponerlo más abajo Eso Abrimos nuevamente Comida simple Este 1 Ya lo pintamos Por así decirlo Hasta acá Perfecto Mira que belleza Este Acabo de hacer la pintura Que hay que hacer con el wild En donde aquí por ejemplo Está lo Bueno lo mismo que hemos hecho siempre No creo que merezca mayor explicación Estos son elementos html Para la tablita ¿Verdad? Aquí lo que pinto es el id de la agenda Aquí pinto el nombre La dirección Y el teléfono A medida que se va recorriendo la lista A través de este wild Es decir Esto es lo que voy pintando Se supone que tengo que pintar 14 ocurrencias Y cuando esto termina Se acabo Perfecto Y hasta aquí queda el wild De acá Luego como esto es Como ya tenemos listo El tema de la consulta Y todo eso Ya podemos Hacer un close De nuestra conexión ¿Cierto? Perfecto Entonces Simplemente todo listo Simplemente todo listo Y ahora Le podemos hacer un poderoso eco De que cosa De la lista Que justamente es lo que Se nos formó En este switch Luego Siempre es bueno Hacer un break Porque estamos en un case Y también Hacer un caso Cuando Cuando sea default Este tema También Importante Cerrarlo Como Corresponde Y así Y así quedamos listo Con Con nuestro Con nuestro Modelador PHP Guardamos los cambios Y ya con esto Nos está entregando una respuesta Que es justamente La pintura De lo que hemos Realizado Volvemos Volvemos aquí Al javascript Y dijimos que teníamos que hacer una función Callback ¿Cierto? Que es esta Entonces Lo que voy a hacer acá Es programar una función ¿Verdad? Función Callback Eh... Tabla ¿Verdad? Una función Que no necesita Ningún Abre Espera No hagas tonteras Por favor Oye Ya Y dentro ¿Cómo? Y dentro de acá Va a ser Esta es la función Que yo voy a Ocupar aquí Como parámetro de entrada Y en este ¿Por qué? Porque se supone Que yo la respuesta Hablando por acá ¿Ven? Callback Respuesta Por lo tanto La función Callback Si va a tener un parámetro de entrada Que es Por ejemplo Acá le podemos poner Muy bien Y aquí Si que necesitamos Intervenir un poco En nuestro kinder HTML PHP Perdón De acá Al T-Body Todo esto Me lo voy a rajar Chao Acá Todo esto Me lo voy a rajar Y aquí le vamos a dar un ID Tabla Tabla Agenda ¿Por qué le vamos a dar un ID A esto? Porque necesitamos Alguna forma de poder Reconocer Esto Y empezar a pintar el tema Entonces Lo que se hace Es generar un texto Document Document Punto Get Element Ahí está VID Muy simple Y aquí el ID se llama Tabla agenda Aquí es la tabla donde pinto Pinto Punto Punto Iner H Ahí está Punto Iner HTML Igual Data Un tipo Y eso es todo lo que tiene que hacer esta parte Un error Si Había olvidado declarar El script en donde se encontraba el javascript Jajaja Y eso fue una cosa Luego Aquí en el modelador Punto PHP Si Hay ciertos cambios que tuve que hacer En realidad no son Son casi despreciables Fíjense bien Esto Quedo así Aquí le agregué un DAI para poder Manejar excepciones Pero esto es totalmente imprescindible Se puede eliminar ¿Ya? En el prepaid entonces Tal como apareció la documentación Es eso Pero el execute Me mareaba mucho Este tema Donde esto Esto era igual que arriba Pero aquí Al lado Apareció un Arrive Como yo quiero todos los resultados De la query que preparé de arriba Simplemente coloco esto O puedo colocar De esta forma también Entonces Eso también se puede guardar Bueno Aquí ya se ve el resultado Ahí está Ahí cargó Todas las existencias Por lo tanto Ya tendríamos cargada la tabla A través de esta De esta query Ahora Lo que pasa es que Este numerito Ahora tampoco funciona Lo cual Eso lo vamos a configurar En el siguiente video Y para ello Vamos a utilizar un poquito Un poquito Un poquito de esto Ya que aquí También hay que hacer un segundo Por así llamarlo Un segundo Un segundo Un segundo callback Por así decirlo Para poder obtener ese numerito Pero lo vamos a hacer de la misma forma Con la que hicimos la paginación Así que eso Un segundo callback Un segundo callback Gracias por ver el video.